Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza. Y sé que sangra la luna, al filo de su badaña, presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán, que el día que se avecina, vienen con hambre atrasada. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas, no se destroza, amor mío. Esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba.